Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Black Godot Bienvenidos al tercer episodio del Rat to Gold de Balista, vamos a ver que tal se nos da este episodio Vamos a ver, no he practicado nada así que bueno, vamos a intentar ver que tal se nos da, vale Estoy con la CPU chicos, no se si sirve para algo la CPU sinceramente porque Todo el mundo dice que la CPU es la mejor, la mejor, lo mejor, pero yo nunca, yo se lo he puesto siempre Y la verdad que tampoco es que haya matado mucho, pero bueno Vamos a ver por aquí, ¿dónde está la gente tío? ¿Pero qué haces ahí tú? ¿En serio? Vale, sigue ahí Sigue por aquí, arriba se ha metido Se ha metido arriba ¿Dónde está tío? ¿Este hombre? ¿Este es tonto o qué? Madre mía, ya he tirado Menudo tiracotado que acabas de llegar, chavalín Uf, casi, pensaba que te había matado Se va a sumar, que sí, o por ahí Eh, uno, lo he visto ¡Guau, chaval, qué dices tío! Vale chicos, por cierto, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Por todo el apoyo que ha tenido el primer vídeo de Black Ops 2, eh O sea, en serio, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que ha tenido El primer episodio de Call of Duty Rock tu balista, la verdad, sinceramente ¿Cómo no te he dado, tío? ¿En serio, Tomás, tío? Me cago en la puta de los impactos Me cago en la madre que me marió Al que inventó los impactos en este juego, tío Por favor Uf, te cago No sé ni No sé ni cómo no te he dado, tú, ese tiro Te lo prometo de verdad que no sé ni cómo no te he dado ese tiro Os lo prometo de verdad, eh ¿Ese sí? ¿Qué dices, tío? Otro me cago en la puta de la madre Otro impacto, tío Otro impacto Si es que será para impacto, macho De aquí tenemos sesión Y nadie La, la, pues nada Que saben en cada momento dónde estoy, tío Me voy a tener que poner fantasma, macho En la clase, eh Os lo prometo de verdad Me voy a tener que poner fantasma en la clase Porque así saben La gente no saben dónde estoy Pero, tío Ojito, eh Buah, chaval Mira el pavo, tío Qué gente más cerdaca, eh Os lo prometo de verdad Bueno, yo tome más por ahí Madre mía Este no será mi mejor partida, ¿no? De este juego De este rock to go, tío Jolín La peña cómo juega, macho Cuando la gente te toca La gente camperilla Of, uf Apaga y vámonos, no, ch Porque Ojito Ojito a la gente Miren, ahí arriba hay uno Le saca la pistola, tío Es que me sudo los huevos, vamos ¿Dónde estás, tío? Te voy a matar, no Es que me da igual, vamos Es que te he hecho Hecho de impacto hasta las manillas, vamos Una patrulla Buah, y no le doy a ese, tío ¿Qué dices? Ocho, diez Madre mía, esta no será la mejor partida del mundo, ¿no? Es que no veo a nadie ¿Te puede creer que no veo a nadie? He de uno Tiraco Tiraco para usted, caballero Asín He pegado dos tiracos aquí Fácil Fácil y rápido, la verdad Me gusta más El franco me gusta mucho más Llevarlo con Impacto Pues claro que sí, joder Pues claro que sí, tío Le acabo de pegar un tiro en el pecho Y me ha hecho impacto, tío Es el El nipper más Más asqueroso Pues no dice otra cosa Fállate Ese no será el mejor jugador del mundo Holy Me ha puesto fino Cuidado Mierda Mierda, 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 mierda Le puedo pegar un quick-web Te acaban de matar Y se me ha escapado Vale, ahí viene uno Guau Qué lástima, tío Muerto a ese Otro más Recárgame esto Pues va Recárgame esto Muerto también a este Voy a tirar algo por ahí Porque yo no sé si ¿Dónde coño están? ¿Dónde están, tío? Están disparando un montón Pero no los veo Te muriste, güey Venga ya, chaval No le da ni una, tío Qué paquete, tío No le he dado ni una bala, macho Ni una ráfaga le he dado, eh Acojonante Uy, qué mal Qué mal Qué mal Bueno, 12-13, tío No está nada mal, la verdad Para Para que te asome otra vez Bonito Para que usted se asome otra vez Bonito de face Cuidado Cuidado con la granada Vaya tiraco Vaya tiraco te acabas de llevar, chaval Vaya tiraco te acabas de llevar Pero vamos Increíble Y la gente se está pirando, tío La gente se me pira, chaval 14-13 que voy Voy a intentar conseguir 30 bajas Como siempre intento conseguir, ¿vale? Ya sea con pistola, con Franco Pero, tío La gente como juega al principio Guau Y encima me ha hecho No sé ni cuántos impactos me ha hecho el Franco, eh Me ha hecho un montón Bueno, se va otro Nos quedamos dos La gente se pira Bueno Por cierto, chavales Como ya he dicho Estoy con la CPU, balista Y con el rock festivo Este camuflaje Que siempre que me lo pongo Me da puta mala suerte Me voy a dejar de ponérmelo, eh Es acojonante, tío Siempre que me lo pongo Me da puta mala suerte No sé cómo lo hago Pero me da mala suerte, tío Me están cogiendo la bandera Esta gente allí ¿No vas a cogerla a nosotros? ¿Por qué no? Qué bien Qué bien, ¿no? Vale, me llevo esto Calle 1 Ah, pero llevo yo Fácil Vale, creo que se están Vale, se están uniendo gente Eso me gusta Vale, subo de nivel y todo Perfecto ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? ¿Cómo no te he dado, tío? ¿Cómo no te he dado, tío? ¿Qué metas container? Qué falso Vale, sigue apareciendo por ahí, creo, eh ¿O no? Yo creo que sí En teoría tiene que aparecer por ahí uno Vale, me lo ha quitado tú Qué ladrón Tíralo para allá Efectivamente Hay uno Entonces, si hago sin ¿Te imaginas? Que lo hago sin y le mato Vale, aquí no hay nadie Están cogiendo A Efectivamente Están cogiendo A Casi te ibas a escapar, compañero Pero no No ha sido posible Cogemos la bandera Me voy de aquí Tiro esto No veo a nadie Van a coger B ¿Tienen pinta de coger B? No tienen pinta Uy, ¿qué dices? Vale, vamos a matar Tío, cómo he podido fallar ese tiro, eh Ese tiro no me lo puedo perdonar Ese tiro Esos tiros no se fallan Tirar con la cabeza Eso es más importante Que hagan tiros Porque tengo que matar de un tiro, chavales Ya sabéis que tengo que matar de un tiro Me acabas de matar Vale, están cogiendo A Están cogiendo No, la han cogido ¿Qué coño? La han cogido Vamos, que es diferente Madre mía A ver si habías Esa que acaban de llevar Ahí no habrá nadie, ¿no? Vale, nadie Vamos a coger esto ¡No me mates a mí! Uf, es que me iba a matar a mí otra vez Es acojonante Vale Vale, muy bien Vsat A ver si podemos hacer algo, tío A ver si podemos hacer algo Y este hombre que hace aquí, tío Sin sentido Y ese hombre La verdad es tu que no te he visto, pero Pues nada Uf, qué lástima, tío Que va a matarlo Va a asomarse Muerto Va a retirar esto Uf, qué dices Ostias No sé ni cómo No sé ni cómo No sé ni cómo No ha matado eso, eh Juli No sé Te lo prometo de verdad Que no sé ni cómo Vale, la gente se está pirando otra vez Madre mía La gente se pira, tío Pero por qué os piráis La gente se va Y nada Madre mía La última va a finalizar Hostia, chaval 23-14, chavales 23-14 Para finalizar Esta partida Madre mía El pechaco Como a mí me gusta Como a mí realmente me gusta Que te mate de un tiro Por supuestísimo Y nada, chavales No hemos sacado las rachas Pero bueno Tampoco ha sido una partida Muy buena La verdad Tampoco ha sido una gran partida Pero está guapo Porque algunos tiritos Han llevado bastante buenos Y otra vez es verdad Que me lleva He hecho muchos impactos Pero bueno Eso es lo que tiene Usar el balista Chavales Pero para eso está la pistola Para matar Así que bueno, chavales Vamos a ver el tema Obviamente A ver qué mapa toca Y bueno Vamos a ver las clases Aquí estáis viendo, chavales ¿Qué me han dado tú? Ah, mira Insección táctica Perfecto Vamos a ver los desafíos Marcaban de dar Siberia Tenemos todo sexto Vamos a ponernos Siberia El siguiente es Matar a 75 de un tiro Llevamos 59 No está nada mal La verdad que no está Nada, nada mal Sinceramente Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado Que os gusteis el vídeo Comentarme como ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós, chavales Adiós, chavales Adiós, chavales